Yo te quiero amar Sigo buscando maneras Te quiero entender Pero no encuentro razón Porque tu amor Nunca se rinde Y va Y va Y va Si esa forma extraña Tengo de sentir Si a pesar de todo Puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto ¿Cuánto me has amado a pesar de mí? Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Incondicional Has rescatado Tu fidelidad Tu fidelidad Vuela por sobre el temor Porque tu amor Nunca se rinde Y va Y va Y va Y va Y va Si esa forma extraña Tengo de sentir Si a pesar de sentir Si a pesar de todo Puedo resistir Si a pesar de todo Corres el aire Y devuelves el cielo A mi amanecer Me amas con celo y a cada momento me haces saber Que me quieres bien Si esa forma extraña tengo de sentir Y a pesar de todo lo que es mi infinidad de bien Cuanto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Quieres serte probablemente tú Indudablemente tú Indudablemente tú Indudablemente tú Indudablemente tú Cosifero O